Grupo Cero Televisión Grupo Cero 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Ay, qué terapia! ¡Ay, qué terapia! ¡Buenas tardes, queridos amigos y amigas! Bienvenidos a Poesía y Flamenco un espectáculo de la Televisión Española Grupo Cero, aquí en el Teatrillo Grupo Cero. ¡Bienvenidas a una tarde espléndida y maravillosa donde van a disfrutar de lo lindo! Van a disfrutar con el flamenco con Queparrillos a la guitarra flamenca por supuesto Miguel Oscar Menaza, sus letras que son las que nos comandan nuestras capitanas en el día de hoy y todos los días y bueno, pues tenemos a los artistas habituales del Teatrillo a la canción internacional nacional universal Clemence Ronin tenemos también la voz del tango que llega directamente desde Málaga habiendo pasado por Buenos Aires la marquesa del tango Elena Trujillo y esos corazones rotos por la novia de Buenos Aires Norma Menaza Cruz González la voz melódica del Grupo Cero que a veces aparece que a veces desaparece en las magas del Teatrillo por la, por la, por la Amelia Díez Cuesta nuestra espectadora más especial con su apoyo y su fuerza y su energía cada sábado aquí en el Teatrillo Grupo Cero ¡Bravo! y Virginia Valdominos el ángel gitano una servidora va a ir y abrazo ¡Bravo! ¡Bravo! Buenas tardes a continuación poema enorme Una señora organiza una elegante cena para 100 invitados Cuando termina el ágape ¿Cómo? Cuando termina el ágape, orgullosa, da instrucciones al mayordomo y le dice Avise a los invitados que después del postre tocaré el piano El mayordomo hace una reverencia, pero regresa al cabo de unos pocos minutos Ah, ¿ya has avisado los invitados? Sí, señora ¿Y qué han dicho? Que no tomarán postre Es como si me hubiera pasado a mí ¡Qué dolor! ¡Ay, qué dolor! Bueno, estamos con un libro que hoy me vino a la memoria Me la pasaba toda la tarde buscando un poema que comienza así Me seducen los aros y los colgantes coloridos Las piedras coloradas y los rubíes y las encillas violetas en el rincón del patio De las vidrieras me atrapan los tonos amarillos El sol contra la puerta cancel y el color ocre de la galería en Chiclano Vierno forjado a mano por suaves forjadores en el estilo imperial de la muralla china Hacia el oeste se extendía solemne el patio de mi casa Y hacia el misterio de la calle, el precipicio Después del precipicio, la plazoleta verde lejana, inalcanzable como la tierra prometida A mí, cuando pequeño, me separaba de la calle una escalera Una escalera blanca con dos barandas verdes de cedro a los costados La idea fija era volar Una tarde, verano en Buenos Aires, el patio era un desierto Solo un valiente se animará a cruzarlo Me puse las botas, me coloqué la máscara antigas Y en cuatro saltos alcancé el rincón del patio donde crecían las violetas La puerta cancel quedó a la vista Mientras los enemigos dormían atontados por el alcohol del mediodía Me paré en el primer escalón de la escalera Abrí mis brazos, respiré profundamente dispuesto a todo Y perdí los sentidos cuando me invadieron por primera vez Los olores lucuriosos de aquel sombrío patio Yo pecador 3 El que leí fue Yo pecador 1 Amaba a las golondrinas porque aprendí de ellas volver en el verano En el verano amaba las arenas, la huella de tus pies Odiaba solamente el olor de los muertos Una tarde mataron a mi primo por la espalda Mano de hierro lo llamaban Miguel, Miguel, mi bien amado y dulce camarada Montabas a caballo como en llanero solitario, único y elegante En las terribles guerras del verano me hablabas de tu cuerpo De tu cuerpo, desnudo entre los perros Los perros le ladran a la ropa, me decían Desnudo uno es un perro más Dejar la casa del abuelo, olvidarme del patio y de la higuera No recordar jamás el gusto de la menta fue un golpe bajo de la vida Y vinieron después silenciosas mujeres a violentar en mi recuerdo el nombre tuyo Vino después tu muerte traicionera Me contaron tu cara extraviada de sorpresa Porque esperar menos la muerte Habíamos esperado juntos cualquier cosa Yo, pecador 4 La higuera era el lugar de la sombra Hacíamos la vida diciéndonos que éramos felices Mitad del tiempo sentados a la sombra de la higuera Volví cuando ganaba el cielo tu figura una tarde en Pompeya El arma que te mató era blanca Vos no me decías otra cosa Me senté debajo de la higuera y te llamé en voz alta Dijeron de mí cuando me arrastré palmo a palmo En la época que florecían los malvones Y vos solías esconderte cerca del horizonte Que la locura había anidado en mi corazón Es uno de los primeros libros de poemas publicados por Miguel Oscar Menaza en Buenos Aires Primera edición Editorial Grupo Cero ya Editorial Grupo Cero Gracias Una pareja de ancianos está en la cama Y ella le dice a su marido Ay, pareces un teléfono móvil ¿Por qué? ¿Vibro mucho? No Porque cuando entras en el túnel te quedas sin cobertura Papá, papá Ayer empecé a salir con mi nuevo novio Es mecánico Y me dijo que tengo dos bellos amortiguadores Además de dos magníficos parachoques Dile a tu novio Que si abre el capón y mide el aceite del motor Le corto el tubo de escape Ahora tengo que tener mucho cuidado y no quedarme embarazada Porque si tu marido se ha hecho la vasectomía Por eso Cuidardín, cuidardín Eso te apunta la zona genital Que se escuche bien ¿Qué dije? Un borracho está haciendo pis en la calle Pasa una señora y dice ¡Qué horror! ¡Ay, qué más! Creo que se ha bajado Pase tranquila señora Que lo tengo agarrado por el cuello Eso está bien, ¿eh? Eso está bien Bueno, la canción para Medianies Cuando nos vamos a poner el micro, ¿no? Sí Soy de casi feliz Canción desesperada Y festejo el año nuevo Como a mí se me canta Pondré sobre la mesa Pondré sobre la mesa En lugar de comida Amables sugerencias Para no engordar Y alcohol es ni una gota Tal vez para brindar Y la María Y la María será nuestro único veneno Y la María será nuestro único veneno Soy de casi feliz Canción desesperada Canción desesperada Y festejo el año nuevo Como a mí se me canta Desde que fumar Desde que fumó María Ya no padezco de artritis Ni de largas digestiones Ni de angustia Cuando sueño Soy como el enamorado Que le convence a una flor Pidiéndole milagros En el campo del amor Pidiéndole milagros En el campo del amor Soy de casi feliz Canción desesperada Y festejo el año nuevo Como a mí se me canta Ella no dice nada Pero me mira diciendo Si alguien convoca La presencia del amor Es el amor Y no llorice La pequeña flor El que sostiene Y dirige Los milagros Del amor Es el amor Y no llorice La pequeña flor El que sostiene Y dirige Los milagros Del amor Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el año nuevo Como a mí Se me canta Y porque yo estoy contigo Si tú nada me darás En verdad nada daré Pero algo limpiaré Destaparé tus oídos Y en tus ojos Podre luz Y el milagro de tu piel Estaría de tu amante Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el año nuevo Y festejo el año nuevo Como a mí Se me canta Como a mí Se me canta ¡Bravo! ¡Bravo! Soy casi feliz Una canción De Miradis Carpenazán ¡Bravo! Juan ¿Tú hiciste el amor Con tu esposa Antes de casarte? No ¿Y tú? Sí Pero no sabía Que era tu novia Gua 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 Descendinos, porque nuestra tarea es Esperar el sol, podemos alegremente Sobre la tierra, hacer gestos terribles de Provocación y tendernos sin premurar Sobre la hierba fresca Nos mostrarán piedras preciosas Nos tenderán redes de ceras salvajes Y pieles naturales Algunos de nosotros caerán Irremediablemente atacados de un golpe de ternura Le colgarán seguramente una piedra Le colgarán seguramente una piedra preciosa En el trasero Y seguirán de costado Y ya caerán El hombre humano tiene sus miserias Mandarán buscar diamantes del África Corales del Índico Mujeres extranjeras Nos recitarán poemas por alto parlantes Nos mostrarán por televisión en circuitos cerrados Los inconvenientes de la vida al aire libre Las tormentas al aire libre Pueden ensombrecer para siempre La mirada de ciertos niños encantados Nos hablarán de la importancia del ahorro Intervendrá la iglesia Nos entregarán sus mujeres a cambio del silencio Nos tirarán flores Piedras Tiros 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 al corazón A la cabeza El corazón Pero nosotros Estaremos Infinitamente Y tai Tiros Porque nuestra tarea es Esperar el sol Podemos al decremente Sobre la tierra Hacer gestos terribles de Provocación Y tender luz sin pregura Sobre la hierba Pesca Sobre la hierba Pesca Sobre la hierba Soy el fino perfume de una tierra perfectamente helada Y para no caer en medio de la calle Esta noche Escribiré un poema de piedra Esta noche me ofrezco para ti Calcinado en dolor Entrecortado de silencios Busco entre las palabras tu cuerpo Y mis versos se llenan de tristeza Una silenciosa tristeza Moribunda Oh, que piedra maciza Donde graba Con insospechada precisión En la historia de tus cuerpos En la mariposa de color Quieta Sin alas Sin ambiciones De ese volar Cantor rodado de una playa muerta Playa olvidada del predestinir el mar Inquietante Inquietante el seo El de tu cuerpo Amordazado Inquietante amor El de tu sexo enterrado Bajo la llegue quieta arena de la muerte Donde el viento No volverá a pasar También he conocido Tu cuerpo sin mar Abierto En grandes ocasiones Donde todo se destruye O todo se olvida Tu cuerpo pétalo frágil en mis labios Tu cuerpo Múltitudes Y borrascas Un malacarca Un malacar De enloquecer De vivir Tu cuerpo Carne Bestia De luz Pájaro Alborosado De su vuelo Tu cuerpo En los Abrazó Besos Besos Donde tu boca Arquitectura Arquitectura De magia Arranca Arranca Del silencio En breves En breves Girones Aullidos De libertad De libertad De libertad De libertad Tu cuerpo De libertad En los Abrazó En los Bravo Bravo Muy bien Bravo Tengo otra Una en francés Que compuso Que para Ríos Vamos a recuperar A recuperar Las canciones De Kepa Las canciones Olvidadas De Kepa La guerra Si Vamos a hacer La guerra Si La guerra Je suis Bueno Pero no la voy cambiando Abajo La guerra Aujourd'hui J'ai pensé Au messieurs C'est la guerre Olé Et je dois le dire Même si personne Me le croit Militres de sang Coagulé Se sont mis A pleurer Le ventre De ma mère Échiqueté En mille morceaux Ses bras Ses amours Ses nerfs Congelés Ses bras Ses amours Ses nerfs Congelés Mon père Son regard Brisé Par le temps Mon père Mort Pourri Proie Des verres Et Mes tristes Frères Et Moi-même Vivant De Silence Je suis C'est Grandion Des énergies Libérées Personne pourra Me vaincre Je suis Un million De morts L'hymne Que la mort Éclame pour elle Le noir Du noir Les éclats Du noir Les éclats De la mort La galère Aujourd'hui J'ai pensé En Dans La Guerre Chez Mon Peuple Personne Dormait Bien Le Cœur De la Ville Vivait Troublée Les Femmes Tissées Durant les Nuit Les Chiffons De Sang Les Hommes Murmuraient Tramés Des Vengeances Mouraient Les Plus Jeun Portaient Le Deuil En Permanence Et Les Petits Anges Futurs Mouraient Avant De Naître Et Maîtrise Sœur Et Moi Elle Mourant De Silence Mourant De Silence Je suis Cette Grande Energies Libérées Personne pourra Me Vaincre Je Suis Un Million De Morts L'hymne Que La Mourée Clave Pour Elle La noire du noir, les éclats du noir, les moments de la mort, la guerra, cette fois aussi, sera avec d'autres. Je parlerai avec les voix occultes de la terre, avec ces morts qui furent totalement moins privées de la liberté. Mon garçon en pleine énergie, m'en revente le jour. La noire du noir, les éclats du noir, les éclats du noir, les moments de la mort. La noire du noir, les éclats du noir, les éclats du noir. Les éclats du noir, les éclats du noir. Un barco sufre un naufragio. Capitán, todavía quedan mujeres en el barco, no puede marcharse. Sí, hombre, para mujeres estoy yo ahora. ¿Cómo va tu vida amorosa? Ay, como la Coca-Cola. Primero normal, luego like. Y ahora cero. Pobre Ocule. A ver... Ah, está bien. Estoy contento de tanto haber amado. ¿Sí? En una... Qué bonito. No sé de qué libro es esto. Al sur de Europa. Al sur de Europa. Estoy contento de tanto haber amado, de tanto haber llegado al confín de los besos. Contento de tanto habernos abrazado por las noches, envueltos en los vapores del silencio. Al vivir lujurioso, de la carne y el fuego, la esprendida y loca pasión de las palabras. Contento de levantarme una mañana con las pupilas húmedas manzadas por amor. Fue un siglo de locura, crecimos en todas direcciones, odio y amor se agigrantaron, la pobreza llegó hasta la riqueza, la lecedad y la bella locura poblaron monasterios. Las enfermedades que produjo el amor, llegaron hasta el alma, poblando los silencios en su amante, en su afán de morir. El hombre inventó virus que atacan con fervor el pensamiento. Después hay que decirlo en el corazón de la música, este siglo se rompió la guitarra. El violín de las guerras fue el lamento que, volando hacia los cielos, alcanzaba el dolor. La trompeta fue oído y el áudido fue el canto, hasta el saxo bramaba una piedad. Hubo tambores de locura, este siglo que explotaban, soñando como esferas de luz. Fue un siglo de locura, crecimos en todas direcciones, odio y amor se agigrantaron, la pobreza llegó hasta la riqueza. La necedad y la bella locura, poblaron monasterios, las enfermedades que produjo el amor, llegaron hasta el alma, poblando los silencios en su afán de morir. El hombre inventó virus que atacan con fervor el pensamiento. Se encuentran dos conocidos por la calle y uno le dice al otro, te voy a contar un chiste de Bilbao. ¡Ey! Que yo soy de Bilbao. No importa, ya te lo cuento más despacio. ¡Ey! 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 No. ¡Ey! 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 Vimos amantes fieles en nuestra juventud, donde tiernos y locos, nos amamos sin fin. Donde tiernos y locos, nos amamos sin fin. Después, la vida terra, nos separó cruelmente, pero a pesar de todo, nunca te olvidaré. Tú fuiste la madame de aquel prostículo, tú fuiste la madame de mi conciencia. Cuando besabas mis labios, sonreías de amor o de locura, y después vino el adiós, y caímos los dos sin valentía la vida. Que te quita, que te quita, y te devuelve, en nuestra amada vejez. ¡Ey! Nos dio la gloria, tu madame de un prostíbulo en palacio, y yo administrador de tu fortuna. Tú fuiste la madame de un prostíbulo, tú fuiste la madame de mi conciencia. Tú fuiste la madame de un prostíbulo, tú fuiste la madame de mi conciencia. ¡Asistencia técnica telefónica! ¿En qué puedo ayudarle? No me funciona el módem. ¿Qué luces tiene encendidas? La del salón y la del pasillo. Vale, le mandamos un técnico. Imposible, módem. ¿Qué luces tiene encendidas? Mamá, creo que estoy embarazada. ¿Otra vez? Pero hija mía, ¿dónde tenía la cabeza? Pues entre el volante y el cambio de marcha. Yo tengo uno que dice, va uno en el metro y entonces le dice a un señor, perdónenle, así entonces dice que está para reservar para embarazadas. Me lo puede, me lo puede dejar sentarme. Y dice, sí, sí, como no, siempre sé. Y entonces como la mía parece que está de mucho tiempo, le dice, perdónenle, ¿cuánto tiempo está embarazada? Y dice, de 20 minutos, pero todavía me entienden las piernas. Voy a cantar otra. Que se te da mejor, ¿eh? Que se te da mejor, ¿eh? Que se te da mejor, ¿eh? De hecho, lo tenía prohibido, ¿no? A ver la mierda, gracias. 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 En una exposición de pintura. ¿A usted le gusta la pintura? Mucho. Pero más de un bote me empalaga. ¡Ah! 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 Ahí hago la de la guerra. La de rechazaremos la guerra. Dale, dale, dale. Pero te estás pasando. Ah, me estoy pasando. Te estás pasando. Por una razón, ¿no? Sí, esa es la razón. Esa es la razón. Se le dedicamos a Pedro Sánchez. ¿O a quién? ¿O a quién? ¿O a quién? Para que no enviar más. ¿Eh? Ya dijiste. Ah, ya dijiste. Gracias. Gracias. Rechazaremos la guerra. Todo el tiempo que sea necesario. Todo el tiempo que sea necesario. Callaremos, mas no para siempre. Ocultaremos nuestra cara, pero no hasta el final, pero no hasta el final. Callaremos, mas no para siempre. Callaremos, mas no para siempre. Callaremos, mas no para siempre. Rechazaremos el amor. Todo el tiempo que sea posible. Todo el tiempo que sea posible. Callaremos, mas no para siempre. Callaremos, mas no para siempre. Tener un lugar para llorar por nuestros muertos en paz. Esa es la razón. Esa es la razón. Esa es la razón. Tener un lugar para llorar por nuestros muertos en paz. Esa es la razón. Tener un lugar para llorar por nuestros muertos en paz. Esa es la razón. Esa es la razón. Esa es la razón. Camarero, dígame señor Márcelas, un cortado descafeinado, de sobre, ¿cómo me conoces, un descargo, ¿no?, ¿no?, ¿qué van a hacer? Una guajira bailada y cantada, un poema de Miguel Oscar Menaza que se titula El pobre hombre. Camarero, dígame señor Márcelas, un cortado descafeinado, un cortado descafeinado, un cortado descafeinado, un cortado descafeinado, ¿no?, ¿no? y 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 un gallego estaba en el aeropuerto de barajas iba a tomar un avión para visitar galicia cuando una cosa le llama la atención era una computadora con voz que identificaba a los pasajeros por un nuevo reconocimiento de imagen cuando el gallego pasó el sistema dijo Francisco García 52 años español casado bigote pasajero del vuelo 455 de Iberia impresionado el gallego se manda para el baño se afeita el bigote se cambia la camisa y camina de una manera diferente para para engañar al sistema cuando pasa de nuevo por la computadora la voz le dice de nuevo Francisco García español 52 años ahora sin bigotes y con camisa nueva pasajero del vuelo 455 de Iberia Paco no será por vencido y se va de nuevo al baño abre la maneta donde tenía los regalos para maría su esposa se maquilló se puso una una peluca rubia tacos alto se pintó los labios un vestido ajustado y dijo ahora si que engaño a esa máquina si que engaño a esa máquina y le demuestro que soy más inteligente que ella cuando pasa por la computadora esta grita ahí viene de nuevo Francisco García 52 años español travesti y que por tontaco perdió el vuelo 455 de Iberia que el tráfico aéreo está fatal está fatal bueno ahora nos vamos a hacer un viajecillo así pero sin necesidad de tomar ningún vuelo nos vamos a mil novecientos y tantos con Margot ya sé si a y a a a a a a a Desde lejos se tembó la capelandruna macnada Que naciste en la mugre de un convento de Arbal Pero hay algo que te vende Yo no sé si es la mirada, la manera de sentarte De sentir estar parada O tu cuerpo costumbrado a las pichas de percar Ese cuerpo que te marca los compases tentadores Del cantumbre de algún tango en la fuerza de un buen gil Mientras triunfa tu silueta y tus trajes de colores Entre risas y piropos de muchachos seguidores Entre el humo de los puros y el champán de Armelombín Son mentiras, no fue un guapo compadrón y prepotente Ni un malevo veterano el que el vicio te largó Un bobo robaste por tu culpa y no fue inocentemente Verretines de bacana que tenías en la mente Desde el día que un jaelete de su vieja que afiló Siempre vas con los amigos a tomar finos litores A los ojos reservados del petito del julien Y tu vieja, pobre vieja, el lava toda la semana Poder parar en la olla con pobreza franciscana En el viejo conventillo alumbrado de los ojos Yo recuerdo no tenías casi nada que ponerte Hoy usas a guardes en la conraucita rococo Me revienta tu presencia Pagaría poder no verte Si hasta el nombre te han cambiado como ha cambiado de suerte Ya no son mi margarita Ahora te llaman Margo ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cómo sufren algunos hombres? ¿Qué sufran? Y seguimos en el ambiente del tango Adelantando algunas de las canciones Que en un ratito vamos a disfrutar Aquí con la marquesa Un tropezo Por favor, lárgueme, agente, no me haga pasar vergüenza Yo soy un hombre decente Yo soy un hombre decente, se lo puedo garantir He tenido un mal momento Al topar mi asa malvada Mas no pienso hacerle nada para que Ya no hay nada para mí Un tropezón cualquiera da en la vida Y el corazón no aprende así a vivir Entre su barro la saqué un día Y con amor la quise estar en el altar Pero bien dicen que la cabra al monte tira Y una vez más razón tiene el refrán Fui un gran notario Fui un gran notario Para eso vivo Pobre don Juanes de Cabaret Fui un gran notario Porque la quise Como yo nunca podrán querer Lléveme, no más agentes Mejor que no me largue No quiera Dios que me amargue Recordando su traición Y olvidándome de todo A mi corazón me entregue Y al volverla a verme Cigue y ahí no más Lléveme será mejor Un tropezón cualquiera da en la vida Y el corazón no aprende así a vivir Entre su barro la saqué un día Y con amor la quise estar en el altar Pero bien dicen que la cabra al monte tira Y una vez más razón tuvo el refrán Un gran notario Para eso vivo Pobre don Juanes de Cabaret Fui un gran notario Porque la quise Como yo nunca podán querer Muy bien ¡Bravo! Y Y Ustedes seguro que conocen A alguien acompejado, ¿verdad? Que levante la mano No, no levante la mano Que vaya psicoanalista Que aquí conocemos algunos cuantos Vamos a Cantar Cera ¿No quieres? no quieres está la fea está escuchando el avión y dice fea no bueno pues entonces como no quiere nos vamos a otra quieto ¿cómo es? ¿por qué está? ¿está músico? bueno vamos a este que es educativo es muy difícil esto muy difícil ¿cuándo la fiesta? ¿cuándo la fiesta? ¿cuándo la fiesta? cuando man en la lotería en el naipe del vivir suelo acertar la carta de la boca y a mí ya no oigo decir que es porque estoy con una suerte loca al saber le llaman suerte yo aprendí viendo trampiarme y ahora solo han de coparme cuando banquen con la muerte en el naipe del vivir para ganar primero perdí y yo también entré a jugar confiado en la lucera de la sal y luego vi que todo era mentir y el capital en manos del más vil no me crees no me crees te pierde el corazón que fe tenés no ves que no acertás que si apuntas a cartas de ilusión son de dolor las cartas que se dan no me envidies si me ves acertador pues soy el desengaño y si ciego así perdés es que te piensas en los lindos veinte años el tapete es la esperanza y a pesar de lo aprendido si me dan lo que perdido vuelve a hundirme la confianza suerte lo que es conservar una ilusión en tanto penario también entré a jugar confiado en la ceguera del azar y luego vi que todo era mentir y el capital en manos del más vil no me crees te pierde el corazón que fe tenés no ves que no acertás que si apuntas a cartas de ilusión son de dolor las cartas que se dan en el nombre del vivir para ganar primero perdí ¡Bravo! 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 Gracias Lecciones que nos da un tanto Gracias Ayer tu novia me pidió que le ayudara a quitar una telaraña y cuando me agaché me la chupó ¿Te la qué? ¡Te la daña! Revísense Para despedirnos vamos a cantar el himno internacional de la poesía La patria del poeta un poema de nuestro poeta Amiga Lóscar Menaza y poeta de todos nosotros ¡Viva la poesía! Gracias amigos por haber disfrutado este espectáculo de nosotros voluptuosa voluptuosa semilla aquí me planto y creceré ya que echaré raíces y tendré brotes que asumir tendrán otros brotes Decreto a la reseca meseta castellana la patria del poeta Arrancaré perfumes de tus rocas como de flores de la estación del sur y alguien dirá desde los colores del poeta vos serás Luis y yo recordaré haberte pintado los labios con mi gronje Sobre el verde el aroma del limón caballo de los astros indio de luz pobre rasgado por el oxígeno vital y poesía pulmón del universo y que les ven a gozos se alzó la refleta de manzanas detenidas en el tiempo del fresco inmensidades de infinitos fresco del sol entre las cejas del profundo mar atlántico silvestre no veis que soy el que os saluda más allá de las más altas cumbres más allá de los oscuros cielos de Dios desde la profunda galaxia de los verdes eso eso guía viva meteórica expansión del arco iris soy de un color que ya no tiene blanco de la pequeña pureza inmaculada de manto negro de la muerte resonada ni los ojos sangrantes del rubí soy del celeste cosmos y del sol la conjunción marítima y del sol mi voz es el traído de la guitarra cantar mi canto es el sonido cultural del tiempo cuando ya estallo cada vez y cada vez me desintegro pierdo diferentes fragmentos y en ese costillo de nada de color porque ya no se ve recoro los espacios infinitos montados en verde luz ladera de los cielos pam pam las tierras alturas pam 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Bravo! ¡Rápido, rápido! ¡Que queda 4 minutos! ¡Adiós! ¡Hasta ahora!